Ella le gusta el tren, no le gustan los carros y la carretera Por eso le digo Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu Pamela, Pamela, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu ¡Qué chau! Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu, Pamela Chuchu Espérate, no grave, yo quiero chequear si lo mío tú y yo caben Vamos en la playa, lo hicimos en la playa Llegando por el grón y no encontrando en huella, huella me encanta, choco, coña Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa Vamos en la playa, vamos en la playa, vamos en la playa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!